Hoy salgo con miñeri, tamo yendo pa'l club, mami chula Los parto en cuatro en mi comuna, yeah Miñeri dicen, ah, ¿cuándo y cómo? Aunque tenga mi tubo en la boca siempre, ah, ando y solo Yo creo que Argentina está pidiendo perreo Esto se puso feo, como anillo al teo Pum, 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 microtiroteo, eh, eh, eh Mami, yo entro al club con miñeri, con mi rocho, como vos quieras llamarlo, je Mami, yo entro al club pa' tirarme un par de pasos pa' fumar y pa' hacer bardo Lo que yo voy a darte golofón, vos tenés tu link y lo que yo tengo es blombrón Vos querés trenín, porque baila bien cabrón, porque le metes a song Batería como el teo, como el teo, ma, y tu novio mamá huevo Yo con un disco me pego, me conocen como un santo, pero igual me tienen miedo Un beat de reggaeton, igual te lo rapeo, mami, yo no pistoleo, fumaca 47 Usted frontea con pistola de juguete A mí se atrepido, te machacan en piquete Salgo a tocar antes de las siete Me siento Julio Bordeaux, nos fuimos al garete ¿Quién es? El tren no pay, AKJ el fucking campeón argentino de freestyle, man ¿Sabes qué? No la cosifico Y que soy el vocero del ghetto como bico Como bico Mi ñeris dicen, ah, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca siempre, ah, ando, ando, solo Yo creo que Argentina está pidiendo perreo ¿Qué onda, ñey? Esto se puso feo Yo entro al pie Como anillo al teo Pum, 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 microtiro Teo, eh, 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 eh ¿Quieres saber cómo soy? Te doy una pista Todo lo contrario a lo que viste por el Insta Estoy fumando cheese, hojas de cheese, prendo chispas Se quedan en freeze con un freestyle Nunca hacemos cola con mis negros tan en lista Ey, por arriba, para abajo, corte críquet Tu rap vamos a darle un bellaqueo que se pique, ah Soy el boletero porque estoy cortando tickets Yo sé que soy un gallo de tu ganga, siento chicken, ah, ah Papi, si querés que te lo explique Yo te la clavo, los triples a mí me dicen que estoy pippen, ah, ah, ah A mí decirle de un novio que se ubique Que si vos flecheas Selena yo puedo ser tú de weekend, ah, ah, ah Llegaron los rompediscoteca Que no tenían pan y ahora cuentan la manteca Yo pongo la boca por todo el planeta La radio me la chupa, neri, yo sueno la sheka Yo sueno la sheka Yo salgo con mi neri, estamos yendo pa'l club, mami chula Los barcos en cuatro en mi comuna, yeah Mi neri dicen, ah, cuándo y cómo Aunque tenga mi duplo en la boca siempre, ah, ando, ando solo Solo Yo creo que Argentina está pidiendo perreo Que onda, ñey Esto se puso feo Yo entro al beat Como anillo al teo Pum, pum, pum Microtiro, teo, eh, oh, eh Pum, pum, pum Gracias por ver el video